Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que todos se encuentren muy pero muy bien Hoy les traigo un video haul de productos acumulados de Amodil Espero que se queden hasta el final, no olviden regalarme su like, suscribirse si son nuevos por aquí Muchísimas gracias y vamos con el video Bueno chicas y chicos, como bien dice el título del video, hoy les traigo un haul de Amodil Productos que he adquirido de campaña 5 y 6, si no me equivoco, les voy a mostrar Antes que nada les quiero mostrar el labial que llevo y el esmalte de mis uñas Miren, este es el verde esmeralda que se encuentra de violeta cosméticos Este de aquí Y el labial que llevo puesto es de abón, es este mate Es el color vino Ahora si, vamos con el jabón Bueno, me pedí dos jabones líquidos, miren este, es de coco Tiene un aroma super lindo, bastante aroma a coco Tienen que lo abro a ver Es divino Bueno, este me pedí y también me pedí un repuesto de maracuyá que también es super, super rico Tiene un aroma muy fuerte a maracuyá Muy rico La verdad es que tengo el jabón y bueno, el repuesto Simplemente le cambio la, el, como se dice esta cosa, dosificador Bueno, le cambio acá y ya está Son estos dos Por aquí me pedí este cubetera de formas de fruta Miren, super, me parece super original Por eso lo pedí, no simplemente para cubos de hielo Si no puede ser para gelatina también Se me ocurrió Y Por aquí me pedí este serum De Bio uva ultra hidratante Serum concentrado para rostro Vamos a, yo lo voy a estar probando A ver qué onda y si está bueno He escuchado reseñas O he escuchado comentarios de que Es muy difícil el botero Porque es muy cremoso Es como una crema Pero bueno, vamos a ver Qué tal me funciona a mí A ver Así es Por aquí me encargué un set de scrapper y cornet Me pareció muy lindo y a buen precio No tengo así, tengo uno más grande de violeta Pero scrapper no tengo tampoco Así que me pareció super bueno Así que ya tengo como para hacer formas a la torta Les recuerdo que todos estos productos Son de Amodil Por aquí tengo esta crema Corporal de avena Junto con el serum para rostro de avena Venían los dos juntos Y compraba los dos juntos Me salía 750 pesos Así que bueno Aproveché y los encargué Miren Este es el Emulsión corporal De avena Ultra hidratante Suavizante Y emoliente Dice Y este es el serum Para el rostro Ultra hidratante Y nutritivo Este no tiene goterito Tiene dosificador Creo que se dice así No sé Tiene dosificador Y es muy lindo El producto Yo hoy ya lo utilicé Y se absorbe bastante Bastante bien Es muy lindo No es pesado Para nada Ahí se ve mejor Por aquí encargué Cuatro precintos De estos Para cerrar las bolsas Que nos quede abiertas Me pareció chulos Los diseños Así que bueno Y estaban baratos Nada más que a Creo que algo de 200 pesos O menos Me parece De igual manera Los precios Los voy a dejar Abajito Como siempre Para que Puedan ver Cuanto me costó Por último Tengo esta ensaladera Que me pedí Esta me salió Creo que 750 pesos Por aquí está el precio Ahora ya me los tiene más Es de acrílico Muy Si se cae Chao Pero Me pareció Súper lindo Bastante lindo Para hacer una ensalada Y que se vea Muy bien En la mesa Así que bueno Mis chicas Este ha sido todo Mi haul de Amodil Espero que les haya gustado Muy pronto Les tengo preparado El haul de Apon Junto con el de Tapper Espero que les haya gustado Regálenme su like Comentenme ahí abajito Si alguna ya probó Estos productos Que mostré Sobre todo Los serums Que me parecen Interesantes Para probarlos Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo videito Bye bye Chau ¡Gracias!